Bienvenidos, buenas tardes a todo el público presente A la gente que está conectada dentro de las redes sociales Agradecer infinitamente su concurrencia a este primer llamado Sobre los ciudadanos del mundo en diferentes puntos de este planeta Vamos a empezar con la programación del primer encuentro Ciudadanos del Mundo, la primera convención política mundial En los cuales vamos a entrelazarnos con varios países De los cuatro continentes de momento Tengo la primera oportunidad de presentar a una de las referencias Un embajador cultural, artístico Que con su carrera ha dejado a los ecuatorianos en lo más alto Él nos va a proporcionarnos las palabras de inicio y de apertura De esta primera convención mundial política Ciudadanos del Mundo David Andrade, muchísimas gracias por estar aquí Gracias por tu presencia Y tienes la palabra Hola, buenas tardes Gracias, gracias por la invitación Y bueno, no queda más que agradecer a todas las personas que hacen esto posible La primera convención de Ciudadanos del Mundo 2015 Desde Madrid, España Pues vamos a empezar agradeciendo las intervenciones de Ramiro Valdiviezo Leroux Desde Nueva York, Estados Unidos Estará de forma online con nosotros Es coordinador de Ciudadanos del Mundo por Miami USA, periodista, director y conductor de televisión latinos en USA También queremos agradecer al coordinador Manolo Palacios Desde Marburgo, Alemania De forma online Coordinador de Ciudadanos del Mundo en Alemania Es periodista, director y conductor de Migra Latino Radio En Radio Unersort Marbu También a Víctor Emilio Sánchez Desde Quito, Ecuador De forma online estará con nosotros Y es coordinador de Ciudadanos del Mundo en Ecuador Periodista ecuatoriano y propietario de Radio Ecuador También a Luis Sánchez Desde New York, USA De forma online Será coordinador de Ciudadanos del Mundo por Nueva York, USA Activista político y comunitario También Elsa Santos Desde New Jersey, Estados Unidos De forma online estará presente Y es coordinadora de Ciudadanos del Mundo por New Jersey, Estados Unidos Líder comunitaria en New Jersey Es catedrática de la Universidad Estatal de Guayaquil Gerardo Minguano López Desde Toronto, Canadá de forma online Coordinador de Ciudadanos del Mundo por Canadá Presidente de la Fundación Canadian United Hands International Organization Periodista ecuatoriano Exdirector de Noticias en varios medios de comunicación Asesor parlamentario, candidato a concejal de Toronto También Lida Soledad Delgado Desde Birmingham, Londres, Reino Unido De forma online estará con nosotros Y es coordinadora de Ciudadanos del Mundo por Birmingham, Reino Unido Coordinador Luis Montalvo Desde Virginia, Estados Unidos De forma online Coordinador de Ciudadanos del Mundo por Virginia, Estados Unidos Es profesor y empresario Director del programa Despertar Ciudadano En Radio Latino 2 Y propietario de Radio Despertar 1 por Internet También el doctor Luis Góngora Desde Pensilvania, Estados Unidos De forma online Coordinador de Ciudadanos del Mundo por Pensilvania, Estados Unidos Médico cirujano graduado en Ecuador Ex cónsul general de Ecuador en New Jersey y Pensilvania También Patricio Vascones Desde Los Ángeles, USA De forma online Coordinador Ciudadanos del Mundo por Los Ángeles En Estados Unidos También Alicia Erazo Desde Milán, Italia De forma online Coordinadora de Ciudadanos del Mundo por Italia Y por último Pero no por ello Menos importante Doña Elba Berruth Desde Los Ángeles, Estados Unidos De forma online Coordinadora Ciudadanos del Mundo por Los Ángeles, USA Miembro fundador de ERE Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior A la que yo personalmente envío un fuerte abrazo Y un saludo muy cordial Ya que me encanta la Ciudad de Los Ángeles Y bueno, espero verla por allí Paso la palabra a Óscar Maruc Bueno, a continuación Antes que todo Mi nombre es Amaruca y Zapata Chapax Indígena Kichua del Tunguragua De la nacionalidad Salasaca Presido en Barcelona Y me encuentro con todo el placer y el gusto De colaborar Con Ciudadanos del Mundo Y con todos los que se han Se han prometido A darse lugar a este sitio Para poder desglosar Sus pensamientos Sus ideologías Sus filosofías de vida Con cara a desarrollar Un proceso político De derechos para los inmigrantes en el mundo Desde Madrid Solo decirles que a continuación Tenemos Las palabras Del mentor De uno de los manifiestos En los cuales Ciudadanos del Mundo Deja claro Cuál es la ponencia Es un movimiento humano Social Completamente Independiente De cualquier inclinación política Solamente nos basamos A los derechos humanos Al desarrollo Y la promoción cultural Y a las necesidades Urgentes De sobrevivencia Por los inmigrantes En cualquier punto del mundo Que esté viviendo En calidad De inmigrante Residiendo En estas sociedades Occidentales De acogida Con todos ustedes Al cual les solicito Para todos los que nos están Observando Por las redes sociales Y también para el público presente Un fuerte aplauso Al arquitecto Oscar Ibaquingo Buenas tardes Buenas noches en Madrid Buenas tardes en América Es un honor Para quienes habla El dirigirnos A ustedes A quienes están presentes Pero sobre todo Y más Para quienes en este momento Nos están viendo Y oyendo A través de las De la magia del internet Quiero decirles Que de acuerdo a nuestras estadísticas En este momento Está llegando A cerca de 30 mil personas Que en este momento Nos están viendo Decirles a todos Que vamos a perseverar En este camino Que queremos hacer De esto realmente Lo que su palabra señala Ciudadanos del mundo Igualmente decirles Que no se preocupen Que esta red Puede llegar Hasta 300 mil Usuarios A la vez El momento Que llegue A 301 mil Seguramente colapsará Pero en este momento Tenemos todavía Bastante Bien En todo caso Quiero que sepan El mensaje nuestro Es que Ciudadanos del Mundo Es un movimiento Ciudadano Social Cultural Y profundamente Y profundamente Humano Repito Profundamente Humano Nosotros Venimos bregando En este camino No ayer Es un grupo Importante De Ciudadanos del mundo Quienes Queremos Plantear Un proyecto Diferente Todos Estamos cansados De los políticos Todos Estamos cansados De quienes Han hecho Y han llevado A esta sociedad No solamente En España Sino en el mundo Al nivel De colapso En el cual Lo han llevado Creemos Que es hora De que El ciudadano De a pie Nosotros Tomemos El protagonismo Que por derecho Nos corresponde Tomemos El protagonismo Que los políticos Lo utilizan Solamente Cada cuatro años Para que les demos El voto Yo creo Nosotros creemos En Ciudadanos del mundo De que nosotros Podemos ocupar Un papel importante Y vamos a hacerlo Quiero que sepan Que por ejemplo Los derechos A los cuales Nos referimos Los derechos políticos Son derechos Inalienables Yo solo quiero Darles un ejemplo En el caso De España Que es donde Más conozco Mire Si ustedes miran En España Vivimos 46 millones De personas De esos 46 millones 6 millones Son extranjeros Y 3 millones Extranjeros Que han Adquirido La nacionalidad Española Entonces Si ustedes Suman 3 y 6 millones Encontrarán Una suma De 9 millones Que corresponde Al 22% De la población Total De las personas Que vivimos De los ciudadanos Que vivimos En España Que no tenemos En los hechos Derechos políticos Yo pregunto ¿Cómo es posible Quienes aquí Trabajamos Pensamos Soñamos Vivimos Producimos Generamos riquezas A este país Que nosotros No podamos decir Quien debe ser Nuestros Nuestros representantes O porque No pueden ustedes Ser representantes De ellos Nosotros creemos Que es hora De bregar En un camino Diferente Propio No A la cola De ningún Partido político Porque tanto En nuestros países De origen Como en nuestros Países de residencia Los migrantes Y ustedes me dirán Si no es cierto Somos No la cabeza Sino la cola Para todos Entonces nosotros Creemos Que en todo Es Totalmente Diferente Yo creo Y vengo planteando Que no somos la cola Somos la cabeza Y es más Somos la solución De los problemas En los países De origen Y en los países De residencia Otro ejemplo En Ecuador Los ecuatorianos Durante 10 años Le hemos entregado A ese país 30 mil millones De dólares Repito 30 mil millones De dólares Decíamos Que en el caso De Ecuador Nosotros Hemos entregado 30 mil millones De dólares De dólares Durante 10 años Yo pregunto A los ecuatorianos ¿Qué ha significado Para los ecuatorianos Que vivimos En el exterior? Y ustedes saben La respuesta Y ustedes saben La respuesta Cada año Entregamos A los ecuatorianos Que estamos afuera Entre 500 y 600 millones Millones de dólares De dólares Por impuestos Repito ¿Qué ha significado Para los ecuatorianos? Nosotros creemos Que es hora No solamente De tomar conciencia Sino De tomar Nuestra responsabilidad Los problemas Los problemas No nos van a solucionar Nadie Nosotros mismos Tenemos que solucionar Y esa es la invitación Que hacen ciudadanos Del mundo ¿Para qué? Para que con un discurso Propio Ojo Con un discurso Propio Porque ocurre Que nos ponen A hablar En el discurso De los de siempre En el discurso De los partidos políticos En el discurso De los banqueros ¿Para qué? Para que en ese discurso Pretendamos solucionar Los problemas De los migrantes Entonces Les invito Repito Y con esto termino A que Generemos A que Creemos Un discurso Propio Porque ¿Quién mejor Que nos conozca Que nosotros mismos? Nada más Y gracias